Hola mis amigos, todos mis amigos pescadores, como están todos ustedes amigos, aquí andamos una vez más, vinimos aquí al lago, ya es un poco tarde, pero pues miren, traigo a mi pescador estrella, ¿verdad? Miren, mi pescador estrella, ¿verdad? ¿Se te va a caer la gorra? Así Pues bien mis amigos, venimos un ratito a pescar Vamos a ver si podemos agarrar Algunos peces con acción superficial, amigos, señores pacientes ¿Está rica el agua, hijo? ¿Está bien rica? ¿Ah? Aquí Acá, estoy avincando Acá, estoy avincando Acá, estoy avincando primero 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 bien primero bien bien a ver si no se me baja bien 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 Miren mis amigos, el primero del día, first one of the day, I'm gonna eat, I'm just gonna be here for like one hour, I don't have too much time for it, this is what it would have worked. Miren mis amigos, vamos a liberarlo, yeah, I'm gonna throw back, oh my god, let's go, no, no, I don't, I don't keep bass, and I, if I catch them, I don't let anyone to keep mine, I'm sorry for that, if it was a bluegeo, yeah, I can't hear for bluegeos, and I catch, I catch a bunch of bluegeos, like you have no idea, here, 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 carpas, hay un chingadal de carpas aquí, y lombrices, si, lombrices, nada, miremos a pasarle, está bien, a distraerse un rato, está bien. Ah, come on, what the heck, the first attack that I've seen, this is too much to you, morning, having fun, huh? That's good, anything, nothing, some water, that's cool, huh? Hold it right here, oh! Look, 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 look. They're far away, huh? Oh, man. Let's see what's going on there. What are you doing? I'm here. Huh? I know you. Really? Instagram. Oh, really? Yeah, I know you. Oh, that's nice, man. What's your name? Nice to meet you, Randy. It's too far. Yeah, I need, I need my spinning rope for those. It's a big one. Hell yeah! It means once, right? That was crazy, huh? Yeah, it's a pretty good one. Yeah, of course. It's a big one. Yeah, it's a big one. Oh, it's a big one. Yeah. I can't wait, wait. Thank you. That was a pretty good fight, huh? Yeah, I can't wait, wait. Thank you. Thank you. No, we can wait. There are fucking right here. Go, 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 go. This is, this is crazy. I like this, you know? You will see. Oh, dude. Oh, I get your, your lure. ok, puedes retirar ohhhh i still have you? no, 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 no worry about it they're next to you right there i see it i missed that by a mile sounds good, man that was a nice catch you know ahhhh nooo dude i think i recorded that well they're gonna come right now because oh the birds are pushing a bit right now you know just to talk about what i've been doing holy crap you didn't stop coming, huh? no, he didn't sometimes i mean sometimes they're faster than us you know he was hooked in my line for just a minute and he got out of it oh really? yeah it happened to me once but uh he didn't get hooked yeah, yeah poor guy alright man, nice to meet you good luck, huh? now the kids went back to school i have only like one hour and 20 minutes to come fish that sucks hey man, you missed the action yeah? it's been good yeah boils everywhere here hey viejo agarre una aquí porque no nomás por una hora igual que ahora vengo nomás por una hora viejo y andaba aquel lado y nada viejo y yo miraba que estaban los pájaros acá dije no pues andan aquel lado yo creo y luego ya opté por venirme ya al final de irme ya como unos 10 minutos nomás estuve aquí no viejo estaba de loco viejo está bueno viejo a las 7 de la mañana yo vine a las 6 pues ya es que ya llegó tarde esos días porque como llevo a mi niño a la escuela ya llegó tarde viejo pero ahorita la tirada de ahorita es agarraron que sea uno traigo estos señalos mire este es bueno el color que tengo de este es bueno porque este emita a los pececitos heridos y asustados viejo este se queda estático en un lugar si bueno mi nieta fíjate que un amigo me regaló una grandotona mandame una foto y que le mando la ahorita voy por ella ya no me la pude comer mire mire ay agarró una de sus líneas viejo se me hace que si me la traje hijo de su madre eso está grande viejo miró si viejo no es el mi señuelo si eso está bueno esto apenas comienza amigos se va a poner más mejor todavía pero miren como andan a lo bienes ahí agarrando la carnada vamos a ver si me la atacan es que donde está la carnada ellas están atacando con todo mira aquí anda, aquí anda, aquí anda, aquí anda, aquí anda aquí anda la escabona mire, 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 mire fue por ella y fue por ella inmediatamente yo leí tres sí dos para su más rechazo y esa y como yo ya se los entrego limpiezito ya se los partieron sí, sí y esa sí tenía carne sí viejo rocas viejo sí mire y esa sí está huyendo mira viejo hey pelan mi fuerte las cabronas they fire so hard pelan fuerte viejo también chiquitos si pelan mi fuerte they fire very hard and they're they're little I thought it was a bigger one ¿no? ire, ire, ire el primer lance vamos a ver si podemos traernos unas lobenas ahorita siguen de la carnala no hay 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 no. We got any? No we got it right now but I know I know they're gonna be pretty active by noon. Last week the guys were getting off the beach. Ah, ¿really? Ya, es que... Sometimes they don't even want it like that I have different setups Different... Different lures But this one, the one I mean using They mean getting it Just today is... I don't know, it's kind of slow I guess Yeah, it's kind of slow today Yeah, but I know the other day I was here And I was catching here But it's just today It's just a little slow Usually I go to the dam this time of year But the bluegill just never came into the dam this year You know what? Well, maybe it's far for you But I mean catching bluegills back there It's nice And I mean seeing many bluegills here When I was fishing right over there I saw many, like a decent size Yeah, this is just the best spot for the last couple of years Yup Yeah, the real giant ones I think are hanging around the island all year Really? Yeah, everybody I know They're catching the real big ones Like you said, it's getting out of the island and back to the island Yeah, I caught the copper nose I caught them up back there And then the shell crackers too Yeah They're really... They're over a pound They're big They're here I saw the Volvo shots around here right now There's a pound of bait out here Yeah It's everywhere When I come fishing on my kayak I see bait everywhere All here The silver sides of the shed are everywhere Yeah Look next to you right there Yeah Uh-huh Uh-huh There we go Ah! It came off Yeah That was a good one, huh? It was a good one, huh? Yeah Aw, man That's sad Good one, good one Good one, nice one That's a good one Thank you! Good one, good one! Oh, es un gran, es un gran, creo que sí, sí, se ve muy bien, la primera amigos, es la primera, la primera, la primera. Qué? Sí, es un gran, pero veo grande. Es divertido, ¿no? I thought it was bigger I thought it was bigger Let's see if I can come back Good morning everyone a ver si todavía andan ahí no me la tocaron eso se miró muy bueno miren andan muy 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 loco acá andan, acá andan ¡Oh! ¡Mira! ¿Dónde pudo? ¡No! No, no, no hay loco de la lógica ¡Tranco los otros pocos! ¿Vale? ¡Ah! ¡Y reporta! ¡Mira la parceta! ¡Mira la parceta! pero... se me hizo ahí está se siente grande oh oh ha 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 that's like pound and a half maybe two pounder holy crap hurry go hurry go through 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 that's bigger it's fat this one is fat oh yeah oh it came off it came off yeah that was heavy that one was like at least two pounds she was thick she was like yeah over two pounds easily it was she was thick se me estafo esa lovina mi error fue que le saque mucho eh le saque el anzuelo se lo estuve jalando hacia arriba ese fue mi error no lo había dejado brincar se li,... ahí va yeah es un pequeño ah 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 came off she came off alisa already three i hooked three already yesterday i got that i get two strikes and that's it ese pajarito nos va a avisar miren miren ese pajarito nos avisa donde empieza a brincar luego lo miro cuando quiere bajar dice aqui mero vamos a tirarla aqui cerquita a ver si esta viendo ahi los bonitos y luego junto con esas chiquitas andan unas grandotas y luego junto con esas chiquitas ah 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 No es necesario dejarlo descansar el señuelo cuando cae. A veces en cuanto cae lo atacan. Entonces. Como pudieron ver en el video pasado. El video anterior. Si no lo han visto vayan y echenle un vistazo. Porque ahí fue. Capturé la lobina más grande ahorita de. De esta. De este mes de agosto. Pasado. Fue la lobina más grande. Con superficial. Fue un salto muy 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 bueno. Fue un ataque muy bueno. Así que pues mis amigos. Les invito a que se suscriban. Y me regalen un like. Si es que les gusta este video. Y si no les gusta. Apóyeme amigos. No se crean. No les gustaría que me apoyaran. Me gustaría que me regalaran una suscripción. Si es que están viendo este video. Y no están suscritos. Los invito a que se suscriban. Si no están suscritos. Si están viendo este video amigos. Los invito a que se suscriban. Los invito a que se suscriban a este. Su canal. Para seguir creciendo. Miren como hay gente buena para nadar. Hay gente muy muy buena para nadar. Que chido. Que chido que haya buenos nadadores. Y seguimos con esto amigos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y seguimos con esto. No Creo que es un... Es muy pesado Creo que es un tooth ¡HOLY MOLY! ¡HOLY MOLY! ¡F***ing fire! ¡I had two! HAHAHA ¡I had two! ¡WHOOHOOHOOHOO! ¡HOLY CRACK! ¡HOLY COCK! ¡HOLY SMOK! ¡HOLY SMOK! ¡HOLY SMOK! ¡I got two! ¡WHAT THE F***! HAHAHAHA ¡OH GOD! ¡This is like three pounders! ¡Can you help me out, Chica, teacher! ¡I got two on the same lure! ¡HOLY! ¡HOLY! ¡Feel f***ing heavy! ¡HOLY! ¡HOLY! ¡The mama and the daughter! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!